Un godín, una mujer, un pelón, un bucle de posibilidades, incesto, un misterio con diversos temas existencialistas y teorías psicológicas son algunas cosas que nos ofrece 12 Minutes. Todo comienza con nuestro protagonista llegando de un duro día de jale para ser recibido por su esposa y celebrar un dulce acontecimiento, pues nuestro godín será padre. Recibiendo esta noticia con gran alegría, pues aparte de comer su postre favorito, le dice cuánto la quiere y se pone a bailar con ella, siendo interrumpida su velada al poco tiempo por el peor enemigo de un hombre, un policía pelón, el cual encarcela de una a su esposa, viendo posteriormente las grandes cualidades de persuasión de nuestro amigo godín para evitar que le hagan daño a esta. Sí, sí, sí. El reloj de su padre, viendo como su esposa se hace bien pendeja para no decirle en dónde está el reloj, haciendo que el pelón se encabrón y comience a horcar a nuestro protagonista hasta que ¡zas! volvemos al comienzo de todo, sacándose de pedo nuestro godín y comenzando de esta forma nuestra aventura. Pues entraremos en un bucle en donde cada 12 minutos o cada que nos maten volveremos al inicio de la noche en nuestro apartamento, teniendo una gran libertad de hacer cosas divertidísimas a pura prueba y error para resolver el misterio del reloj. Como por ejemplo charlar con nuestra esposa, dejarla su suerte mientras no salimos del closet, pelear contra el pelón, desmayarlo, darle un plomazo, interrogarlo, extorsionarlo, matar a nuestra esposa o a nosotros mismos o a los dos chingue su madre, e inclusive comer solo. Viendo a su vez el gran trabajo de programación y game testing que tuvo el juego, pues si llegas a agarrar algún objeto en determinado momento, los personajes se pueden pasar tus decisiones por los huevos. Oh, voy a agarrar esta foto para enseñarle al pelón que mi mujer es inocente. Te digo que yo no lo maté, te lo puedo comprobar con una foto que tengo pegada en el refri, ve y mírala. Eh, pero aquí no hay nada. Ah, sí, porque yo la tengo, mira. Todo con el objetivo de tratar de eliminar el bucle de los 12 minutos, teniendo que resolver diversos mini puzles en donde iremos sacando información tanto de nuestra esposa como del pelón para descubrir que nuestro protagonista Godín es hermano de su esposa. Así es, el bebé que viene en camino fue un acto pecaminoso de incesto, destruyendo así la psique de nuestro compañero Godín a tal grado de hacer que este regresara al pasado y descubramos que aparte de practicar incesto, él fue el causante de la muerte de su propio padre. Volviendo este al presente solo para ver cómo continúa el bucle de los 12 minutos en su apartamento, viendo en esta ocasión el reloj para volver al pasado y decidir no tener nada con su hermana, regresando a un presente en donde su apartamento se encuentra vacío, sin mueble, sin esposa, vaya que lo dejaron más jodido que al Spider-Man de Tom Holland. Volviendo este al pasado una vez más para regresar con su padre y decidir borrar todos sus recuerdos, para que tanto él como su padre y su hermana tuvieran la mejor vida posible como si del efecto mariposa se tratase. Terminando así, 12 Minutes con un mensaje nada claro de lo que quería enseñaros el autor y con muchos momentos de comedia involuntaria.